Bueno, vamos a compartir, por supuesto que esta mañana salimos con nuestras cámaras hacia la planta para tratar de charlar también con trabajadores que allí se encontraban, muchos de ellos, para ser notificados y comunicados sobre todo de la indemnización a recibir tras la decisión del cierre de estas dos plantas. Allí estuvo nuestra compañera Silvia Santos que charló con los ex trabajadores y cada uno contaba parte de su historia de vida. Y acá han decidido cerrar las puertas, cerrar no trabajar más porque dicen que le damos pérdida a la empresa y han decidido. Así que ellos lo han llamado para arreglar el 100%, si queremos arreglar. Y lo han llamado, cerrar las puertas, no tenemos explicaciones porque lo han cerrado. Han dejado mucha gente sin trabajo, estábamos todos amontonados. Es una pena, lo dijeron el sábado, lo dijeron a todos, los enteramos nosotros por teléfono que no trabajábamos el lunes. Y la gente se ha desilusionado, otros lloraban porque están en deuda, tienen trabajando, se meten en un auto y ahora no sé cómo hacer. Sé que la empresa le va a arreglar, pero lo hemos quedado sin trabajo. A nosotros lo dijo el sindicato, los llamaron el sindicato que se había enterado por altos mayores que el día lunes no trabajaban más, que le cerraban las puertas, ¿viste? Y dos galpones, acá tenemos uno y tenemos la autopista el otro. Son dos partes que trabaja la empresa que las dos las van a cerrar. ¿Cuántas personas trabajaban en la campaña? Y más de 100 personas trabajaban. Antes la historia era como más de 1000 personas. Y fueron bajando las personas, y fueron sacando y llevándose máquinas, se llevaron todas las máquinas, quedaron solos, nomás que estábamos haciendo el grano, nomás. ¿Qué estaban haciendo? El grano, el choclo. ¿Choclo, nada más? Nada más. ¿Era la única conserva? La única línea que andaba, a pesar de los años que nos ha quedado esa línea, nomás. ¿Y usted hace cuántos años que trabajaba en la empresa? 30 años. 30 años es que trabajó en la empresa. ¿Y ahora qué piensas? Y no sé, ahora con esto, la bajó la moral, estábamos desilusionados, estábamos con la edad que tengo, ¿a dónde vamos a ir a conseguir trabajo? Lo dan una posibilidad para ir a Vía Mercedes, pero ¿qué pasa? Tenemos que ir a alquilar, a otra provincia. Dejar a toda la familia acá. Dejar a toda la familia, es algo de terror lo que nos ha pasado a todos los muchachos acá de la fábrica, a todos los obreros, y estamos ahí. ¿Qué va a ser? ¿En qué sector usted trabaja? En todo, en operar en general soy. Nosotros trabajamos hasta el día miércoles, con 12 horas hemos estado trabajando esta temporada, y nos llevamos esta sorpresa porque creí que seguíamos el año que viene, incluso, yo pidiendo categoría y todas esas cosas, y contenta, pero nos llevamos esa sorpresa. Muchas familias quedamos afuera en la calle, a nivel mundial, que es una empresa de Arco, que compró, que antes era de la Campañola, ahora es de Arco, pero no sé, no tienen explicación por qué, ni cuánto, hasta ahora no sabemos qué vamos a hacer. Es un arreglo 100%, pero usted sabe que hoy en el día, con la edad que tenemos, ¿dónde vamos a conseguir trabajo? Ningún lado. ¿Usted y su marido se quedan sin trabajo? Sí, sí, somos dos matrimonios. ¿No han evaluado la posibilidad de irse a San Luis? Sí, pero nos dan la posibilidad de ir, pero a él solo, porque es efectivo él, y yo no, porque yo soy temporaria, y hace 30 años, pero todavía no soy efectiva, yo tampoco. ¿Hace 30 años que es trabajadora temporaria? Sí, sí, sí. ¿Nunca la efectivizaron? No, no, nunca, porque con la Campañola había más posibilidad, pero ahora con Arco no dejaron más efectivo. ¿Hace cuánto que trabaja en la empresa? Y del año 83, llevo 36 años en la empresa trabajando, sí. ¿Han pasado crisis? ¿Hubo otros momentos similares? Sí, han habido, pero nunca como esto, han habido altos y bajos como hay en todos lados, pero no así. ¿Cómo se enteró usted? Por un camallero de trabajo, ayer día domingo, no, no, yo voy a la iglesia y en la iglesia me contó, y me agarró como un... pero bueno, ya está. ¿Oficialmente nadie le había comunicado? No, 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 no sabía nada. Trabajé hasta el sábado, y bueno, salí de trabajar, pero no, nunca sabía nada. ¿Y de ahí qué hicieron? ¿Tomaron la decisión de venir a las oficinas? Y ahora me vine a la oficina a ver cómo va a ser la situación, cómo nos van a arreglar, a ver qué pasa. ¿De dónde sos, Guillermo? Soy de acá, de la zona este, también empleado perteneciente a La Campañola. ¿Eres efectivo? Soy efectivo hace más o menos 5 o 6 años, aunque entré en el año 2000 como temporario, bueno, después pude quedar como efectivo. ¿En qué sector trabajabas? Trabajo de operario de producción, ahí maquinista, manejando máquinas. ¿Y ahora qué ibas a hacer? Y ahora es una situación difícil, porque como decían los compañeros, los enteramos recién el día sábado, a través de llamados telefónicos, que la empresa de un día para el otro, venimos a trabajar el viernes, sábado, mediodía, y los llamados telefónicos aparecieron el día sábado en la tarde, diciendo que la empresa cerraba las puertas definitivas. Y bueno, después salieron los comunicados oficiales, que la empresa se va a trasladar hacia la provincia de San Luis. Son básicamente dos cartas que te da para elegir, o la continuidad laboral en San Luis o la plata al 100%. Pasa que para ir a San Luis está complicado, porque allá tenemos que empezar de nuevo. Hay que pensar en un alquiler. Tampoco creo que estamos seguros del trabajo allá, porque la situación está mala también allá. Y también yo he visto que acá esto es un cierre, pero es un cierre por limpieza de personal, más que todo. ¿Por qué eso? Porque acá están los galpones con mercadería, están llenos con mercadería, está toda la maquinaria. Van a hacer la jardinera y lo van a hacer, no con nosotros, pero lo van a hacer. Yo estoy trabajando últimamente allá en el depósito del acceso. El acceso está lleno, traen mercadería de otras provincias ahí. Eso lo tienen que sacar, esa mercadería. Entonces, les hace falta gente. Gracias. 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 Gracias.